Amigas, muchas gracias por su preferencia. Vamos ahora a compartir la información en vivo a propósito de estas alarmantes cifras de incidencia de anemia en nuestros niños todavía. Bueno, justamente nuestra compañera Patricia Segarra nos va a hablar del tema. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué los alimentos con hierro no estamos consumiéndolos adecuadamente? ¿Y qué debemos hacer? Patricia Segarra nos cuenta. Patricia. Hola, Pati. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hablaban ustedes de cifras alarmantes y son ciertas. Uno de cada dos niños de entre 0 y 3 años tiene anemia en nuestro país. Y es por eso que el Ministerio de Salud lanza una campaña por la que irá diferentes distritos de nuestra capital llevando alimentos como estos, ricos en contenido de hierro. Vamos a conversar nosotros ahora con la doctora María Inés Sánchez Griñán, que es asesora del despacho ministerial del MISA, para que nos cuente, nos dé detalles de esta campaña. Sí, muy buenos días. Lo que queremos es que todos los padres de familia lleven a sus menores de 3 años a estos 13 puntos en Lima Metropolitana y Callao, este domingo a partir de las 8 y media de la mañana, para que puedan tener su despistaje de anemia. También deben acudir las mujeres embarazadas, de tal manera que puedan hacer su despistaje, saber si tienen o no anemia, que es muy importante detectarlo tempranamente, de tal manera que además del despistaje se les va a hacer el tratamiento. Es decir, a aquellos niños que están con anemia se les van a dar sus gotas o su jarabe de sulfato ferroso para que puedan utilizarlo durante los 3 meses siguientes y salir de la anemia. Y a los niños que no tienen anemia se les van a dar sus micronutrientes. Además de esto, que es muy importante entonces este despistaje, tanto en los bebés pequeños como en las mujeres embarazadas, sabemos por la norma que todos los bebés a partir de los 4 meses ya tenemos que saber si es que tienen o no anemia. Estamos encontrando una cantidad muy grande de niños con anemia. Y luego de pasar por recibir su jarabe o recibir sus gotas o recibir sus tabletas en el caso de la gestante, vamos a tener además la degustación de platos como los que ustedes ven en esta mesa, riquísimos en hierro, muy buenos para prevenir la anemia. Y bastante novedosos, veníamos ahí, lo estamos mostrando ahora, postres a base de sangrecita y también en todo caso de vaso, ¿verdad? Exacto, es muy importante. Tenemos acá, contamos con el apoyo en este caso de esta sesión, tenemos a las señoras de los comedores de San Juan de Lurigancho, que ellas mismas han preparado porque conocen que el niño pequeño debe consumir dos cucharadas de estos productos, como sangre, como hígado, como pescado. Y la mujer embarazada debe consumir cinco cucharadas en el plato. No se olviden, son dos cucharadas o cinco. Y también tenemos aquí al equipo de nutricionistas que pueden a ustedes darles mayores detalles para los diferentes grupos de edad. Y ahora, ¿cómo poder saber si nuestro niño tiene anemia? Nos lo va a contar la licenciada Yuli Mariaca. Licenciada. Buenos días. Básicamente, gasto un despistaje de anemia, ¿no? Por eso es que queremos que el día 3 vayan, los padres lleven a los niños menores de 3 años, ya desgastantes, para conocer si tienen o no anemia, ¿no? ¿Y qué síntomas muestra un niño con anemia? Básicamente, es un marco de atención, debilidad, mucho sueño, es lo que va a tener un niño y también la gestante. Y ahora, ¿cómo podemos de repente tratar un niño? Veíamos acá algunas alternativas, ¿no? Los niños a veces son renuentes a querer consumir algunos alimentos, pero hay maneras creativas que se han elaborado. Por ejemplo, esta, aquí estamos viendo, ¿qué alimento es este? Un chaufa de sangrecita. Así es. Mira, a partir de los 6 meses debemos consumir alimentos ricos en hierro de origen animal. Y acá tenemos varios platos para diferentes edades. Por ejemplo, tenemos, como decías tú, el chaufa de sangrecita, que va a partir de los 9 meses a 11 meses. Luego, más acá, tenemos a una patilla, que básicamente tiene que tener dos cucharadas de alimento de origen animal rico en hierro. En este caso, tenemos también sangrecita, ¿no? Luego, llegando al año, ya podemos consumir alimentos, así como lo consumimos nosotros en un segundo y podemos incluir diariamente alimentos de origen animal rico en hierro. Acá tenemos sangrecita, pero también podría ser hígado de pollo, hígado de res, también podría ser pescado. Y ahora es importante también el consumo de este tipo de alimentos en las gestantes. ¿Qué riesgos o consecuencias puede traer la falta de hierro? Sí, efectivamente, es muy importante el consumo de hierro en las gestantes, porque sabemos que las gestantes no consumen hierro. Nuestros niños van a nacer con anemia, ¿no? Por eso es que es importante desde el periodo de la gestación que las niñas, o en este caso las mujeres embarazadas, puedan dentro de la alimentación incluir los alimentos ricos en hierro, ¿no? Y la cantidad que deben consumir son cinco cucharadas, porque sabemos que está en un periodo de desarrollo propiamente. Ahora acá tenemos algunas alternativas para ello. Sí, efectivamente, el día de hoy hemos querido mostrarles alimentos que son de bajo costo, pero que son de altamente valor nutritivo. Tenemos, por ejemplo, el pescado alopodomoro. Todos los pescados oscuros tienen alto contenido de hierro. Por eso es muy importante que dentro de la dieta de la gestante pueda incluirse estos pescados de color oscuro, en la cantidad de cinco cucharadas. Lo mismo tenemos anchoveta, que es la otra presentación del grupo de pescados, que es importante para el consumo. Y otra de las bondades también que tenemos en el mercado es la sangrecita, que muchas veces las mamás pensamos que solamente la sangrecita las podemos preparar en salteado, pero también tenemos otras alternativas. En el caso, por ejemplo, el arroz tapado con sangrecita, el pimiento relleno con sangrecita, que lo tenemos ahí también el día de hoy, y postres, variedad de postres también, ¿no? Que a veces pensamos que la sangrecita solamente se consume salado, pero también hay otras alternativas dulces, ¿no? Es importante también el consumo de cítricos para el hierro, complementando el hierro. Sí, efectivamente. Todos los alimentos que tienen alto contenido de cítricos, por ejemplo, la limonada, la anaranjada, el agua y manto, como lo tenemos el día de hoy, ayudan a la absorción del hierro en el organismo, ¿no? Por eso es que es importante, porque van a ayudar a que el organismo pueda captar la mayor cantidad de hierro que necesita, ¿no? Y ahora las personas se estarán preguntando en sus casas, ahora, ¿cómo hago todo esto que se ve tan complicado? Se ve bien rico, pero parece difícil. Acá estamos acompañados por la señora Carmen Tarazona. Ella viene representando a los comedores populares de San Juan del Urigancho. Tengan ustedes muy buenos días. Represento a los comedores populares de San Juan del Urigancho. Estamos agradecidos a Dios porque tenemos la oportunidad de poder presentar todos nuestros platos que preparamos diariamente en nuestros comedores. Son platos ricos, fáciles de preparar y de alto valor nutritivo, y sobre todo de alto contenido en hierro, porque sabemos que este domingo estamos apoyando con la campaña contra la anemia. A nivel de nuestro distrito se está haciendo en seis puntos simultáneamente. Toda la población ya hemos sido convocados y vamos a asistir a cada punto. Nuestros comedores populares están ese día también preparando platos para que así puedan enseñarle a las madres a preparar para los pequeños, porque son platos novedosos. Ahora usted nos decía que son novedosos y también bastante sencillos. Sí, sencillos de preparar. Tenemos, por ejemplo, el mousse de sangrecita. Es un plato fácil de preparar con sangrecita y con galleta de vainilla. Ese nombre así novedoso de mousse es que a los niños les atrae el nombre. Los pequeños, usted sabe que cuando ven una novedad de golosinas, ellos quieren. Y así de esta manera tratamos de que puedan consumirlo y hemos tenido bastante aceptación en nuestros comedores. ¿En cuánto tiempo podríamos tener un mousse ya listo? Cosa de 10, 15 minutos nada más. Sencillo, rápido, nutritivo. Y sobre todo al alcance de cada uno. ¿Qué tenemos por aquí? Acá tenemos la lentejita. También la lentejita es un plato fácil de preparar. Está acompañado acá con una ensalada, con un pescado sancochado y es bien agradable para los niños. Les gusta la lentejita. Yo quiero resaltar que en nuestro distrito contamos con una nutricionista que ha venido capacitando a cada uno de nuestros comedores. Esto es un plato, cosas que hacemos diariamente. Aquí vemos también más presentaciones. Encontramos la sangrecita, la italiana, la torrejita antianémica. ¿Qué tiene esta torrejita antianémica? La torrejita antianémica está con sangrecita y con espinaca. Sí, esa es la torrejita antianémica. Y por ejemplo, acá vemos el mousse de sangrecita que lo encontramos por aquí. Pero esto tan delicioso es una torta. Esa es la torta de mousse también con sangrecita. Y está decorada con su ajonjolí. Buscamos cosas que le puedan agradar a los niños y que le ayuden también en su alimentación. Ya lo sabe. Entonces, todos están llamados a participar de esta campaña que se va a realizar tanto en Lima como en el Callao. Ya lo sabe. Comer sangrecita y también de repente vaso de res nunca habrá sido tan rico como ahora. Es lo que vamos a informar. Retornamos con ustedes a estudios. Muchas gracias, Patti. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patti. Y bueno, en definitiva, en verdad, nunca antes se veía tan atractiva pues esta comida que por lo general no suele ser muy atractiva. Pero ahí está, mire ese arroz pues a la jardinera con sangrecita buenísima.